Con gritos de ¡Alá es el más grande! ¡Y viva Recep Tayyip Erdogan! Varios miles de personas están celebrando esta misma tarde la reconversión del antiguo Museo de Santa Sofía a Mezquita. El edificio que tenemos en nuestras espaldas, Santa Sofía, fue construido en el siglo V d.C. como una catedral cristiana. En 1453, después de la conquista de Estambul por parte de Mehmet Fatih, pasó a ser una mezquita. Y después, en 1935, sería lo que era hasta ayer, un museo. A partir de hoy, sin embargo, será una mezquita. Y así lo ha decretado el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que ha decidido que a partir de ahora los rezos musulmanes podrán celebrarse en su interior. Una de las grandísimas reivindicaciones desde hace decenas de años de parte de los sectores más islamistas de Turquía, que ven esto como una victoria importantísima para llegar a crear lo que quieren ellos de una Turquía moderna, una Turquía muchísimo más musulmana que la que visionó el fundador de la patria, Mustafa Kemal Ataturk. Erdogan ha hecho un discurso hace unas cuantas horas y ha explicado que Santa Sofía no abrirá hasta el 24 de julio, después de que se realicen unas cuantas tareas de adecuación del espacio que ahora era un museo a mezquitas. Se colocaron alfombra en el suelo y se taparán los mosaicos milenarios que cobren las paredes porque los musulmanes no pueden rezar en un sitio donde hay imágenes iconoclastas. Erdogan ha dicho, sin embargo, que las imágenes se respetarán y que cualquier turista que venga podrá verlas después de ser tapadas con las lonas. Cuando lo sean, será por los rezos del viernes y de cada día, durante las horas indicadas en que habrá rezo.